El presidente encontró a nuestra candidata vicepresidenta, tienen un programa claro, con ideas definidas, con motos definidos, y tienen un rumbo claro, y están dispuestos a debatir candidato a candidato en el lugar que se les diga y cuando se les diga, y eso es porque es soberbia, no, eso es tener seguro los conceptos y tener seguro hacia donde tiene que ir el país, y el que no lo haga, lo que está claro es que no tienen seguridad en nada, y como te digo una cosa, te digo la otra, como te digo, tengo un asesor económico que parecía que se perfilaba para ministro de economía, hasta que dijo que capaz que había que desindexar los salarios, de nuestro partido siempre se dijo, el salario va a ir acompañado con la inflación, ahí se entraron a sembrar dudas, y allá sale el candidato a desmentirlo, y claramente termina pasando, como te digo una cosa, te digo la otra, no se sabe quién va a ser el ministro de economía, si gana el frente amplio, o sea, que vamos a volver, a lo que pasó en el gobierno de Mujica, que había un ministerio de economía que manejaba la economía por un lado, y un presidente que la manejaba por el otro, y el buco que hubo en diferentes organismos lo terminaron pagando todos ustedes, o todos nosotros, yo creo que en esto hay que ser claro y contundente, este gobierno ha sido criterioso con el manejo de los recursos públicos, han desembarcado las políticas sociales, las políticas de vivienda, y ni que hablar temas que son muy sensibles, salud mental y adicciones, este gobierno le puso el cajabel al gato, puso los recursos, miró para adelante, y sabe que es un tema que hay que pensar en las próximas generaciones. Gracias.